Saludos con Pachiquilín Ese morrillo soñaba ser grande En ese negocio, ese de los trailers Miraba a mi padre cuando iba a chingarle Recorriendo esos caminos detrás del volante Ahora los billetes me siguen llegando Mientras cuando siga duro trabajando Aunque el jale es duro, me hice respetado ¿Será porque nunca me les he rajado? He doble seis cero por el cierto tombado Me hago distinguido cuando voy llegando Motor en serie Cummins con los trece cambios Los aguamiento, pues eso está comprobado Hay altas y bajas en este negocio Pero te mantienes si tienes buen coco Y esa inteligencia yo tengo de morro Y no te mantienes si juegas a loco La escuela y los libros no fueron lo mío Tomé este camino y fue mi preferido En las dieciocho ruedas, troqueando tranquilo Y por las bocinas suena este corrido Ser un presumido no ha sido lo mío No me los escucho y sigo calladito Y de las envidias de esas me retiro Aquí me despido al lado de mi carnalito La compa Dani en las cámaras viejo ¡Saludazos!